Desde La Gran queremos informar que el día de hoy en horas de la mañana el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio de Andes nos reportó un evento, un proceso de remoción en masa, un deslizamiento que ocurrió en zona rural el cual afectó una escuela rural en la vereda Tapartó, en la escuela del Porvenir. En este evento se afectó la escuela, la infraestructura, tanto como la presencia de algunos niños atrapados. El reporte que tenemos por parte del jefe de Núcleo es que en esta escuela hay 25 niños que están matriculados, una maestra y el día de hoy asistieron 22 niños. En el momento tenemos ya corroborado que hay 19 niños que fueron ya rescatados, que ya están bien, que están siendo atendidos, ninguno de gravedad. Nos falta por encontrar tres niños que están siendo aún, digamos, parte del proceso de búsqueda y rescate. Tenemos 100 personas en el momento, entre entidades operativas, parte de la comunidad, Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de AGRAN, que en territorio están apoyando las acciones. En el momento nos dirigimos allá, personal de la gobernación, para hacer presencia y acompañar directamente al alcalde y al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. Gracias.